También se tiene que acusar que sea el primer toro de la ganadería que matas, porque evidentemente a los encastes hay que conocerlos. Y luego lo que he dicho es que no existe ahora un conocimiento de encaste porque casi no lo torean. Y entonces a este encaste no hay que ponerse cerca de ellos al principio, hay que darles mucho espacio y que se vayan. Y a continuación, Carmelo, podemos escuchar también las palabras de José Garrido para que nos cuente cómo ha visto a este su primer toro de Dolores Alguerra. Pues vamos a intercambiar sensaciones con él antes de que salga el cuarto de la tarde y pasamos a saludar de nuevo a José Garrido. Matador, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, un debut con Dolores que al final, qué pena la espada, ha tenido cosas buenas el toro y hemos visto cosas muy buenas también. Sí, el toro era alegre cuando me vestía y pasador, no tenía mal aire el toro. Y por momento creo que la faena ha cogido un buen vuelo y la pena la espada que tenía que matarlo y no lo he matado como debía. En el sexto será, hemos vivido un momento de mucha tensión cuando has tropezado delante de la cara y qué rápido funciona la cabeza de José Garrido para hacerse ese autoquite. Y me ha funcionado más rápido la cabeza que las piernas. Pero bueno, creo que lo he solventado bien y queda de forma anecdótica. Que haya más suerte en el sexto. Muchas gracias. Gracias. Desde aquí nos iremos hasta Tarazona, los próximos días 28, 29 y 30. El debut de Juan Toro en Tarazona, con una cartelería interesantísima. El próximo 28 de agosto, toros de Sancho Dávila para Diego Urdiales, Daniel Luque y Borja Jiménez. El 29, los novillos de Virgen María para Arón Palacio, que ha sido una de las sensaciones de esta feria, de esta estenagusia de Bilbao. Marco Pérez y Javier Zulueta. Y el día 30, los toros del KPA para Morante, Juan Ortega y José Garrido. Así que ya lo saben, días 28, 29 y 30 de agosto. O sea, ya mismo estamos hablando de esta semana, del miércoles, del jueves y el viernes. La próxima cita en directo de los toros en One Toro Televisión. Y ahora es el turno de Fernando Robleño en este cuarto toro de la tarde. No ha tenido opciones Robleño con su primer toro. Un toro que... Gracias.